A continuación vamos a hablar de la que se está liando alrededor de Mbappé con el Mundial de Qatar, de la última hora de Leo Messi y del central por el que están luchando el PSG y el Real Madrid. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación. Vamos con la primera de las noticias de Leo Messi y vamos a ver una tremenda noticia de Leo Messi y también de Cristiano Ronaldo. En el Messi y Cristiano Ronaldo nos han cansado de batir récords y por si eso no fuera poco, están a las puertas de cumplir una hazaña más. Tanto Argentina como Portugal estarán en Qatar 2022 y ambos serán llamados por sus elecciones, por lo que se unirán al club de los jugadores con cinco mundiales. Antonio Latota Carvajal fue el primero en lograr este hito al formar parte de las Copas del Mundo en 1950, 1954, 1948, 1962 y 1966. Después el alemán Rotter Matthaus igualó la proeza en 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998. El arquero Gianluigi Buffon acudió con Italia a los mundiales de 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014. El último jugador en lograr esta proeza fue Rafael Márquez quien disputó los torneos 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Otros dos mexicanos también podrían entrar a esta lista, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Estuvieron en los mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2018 y todo apunta a que formarán parte de la lista del tricolor del Tata Martino. Con 37 y 34 años respectivamente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se unirán a este selecto club de los cinco veces mundialistas que, curiosamente, está dominado por mexicanos. Pero veremos si alguno de los dos puede obtener el tan preciado trofeo George Rimet en su última Copa del Mundo. Y vamos a ver ahora el divertido debate que hay en redes sociales con el tatuaje de Leo Messi. El combinado nacional le puso punto final a su participación en las eliminatorias sudamericanas al igualar uno a uno con su par de Ecuador. Con la 10 en su espalda, Lionel Messi se llevó todos los flashes de la noche de Guayaquil. Tras el encuentro, varios se acercaron para interactuar, pedirle su camiseta y hasta para elogiarlo. Con el torso desnudo, el jugador del Paris Saint Germain visibilizó, quizás, uno de sus tatuajes menos conocidos. El rostro de su mamá Celia en las redes sociales, ávidos en materia de ingenio, propusieron encontrar un parecido facial a su progenitora y las respuestas variaron desde Patricia Bullrich, el brujo Manuel, Adrián Darielos, entre otros muy ocurrentes. Una de las primeras similitudes que tuvo mayor aceptación entre los usuarios fue con el brujo Manuel, quien se hizo famoso en 2009 cuando le brindó ayuda al plantel de estudiantes de la plata que salió campeón de la Copa Libertadores. Tras establecer un fuerte lazo con Juan Sebastián Verón, exjugador y ahora vicepresidente de la entidad platense, Manuel empezó a tener una relación estrecha con el club. Además, colaboró con otras instituciones como Newell's e Independiente. En mayo de 2021, falleció a causa del coronavirus. En el plano de la política argentina, el rostro de Celia encontró una semejanza con el de Patricia Bullrich por el contorno de su cara y su peinado. La exdiputada por la Ciudad de Buenos Aires hoy se desempeña como la presidenta del pro. Otro personaje que no pudo escapar a las comparaciones fue María O'Donnell. La comunicadora social en radio y televisión y ex participante de Masterchef Celebrity entró en el podio de los elegidos de la red social del pajarito. Adrián Dargelos, cantante y creador de la banda Babasónicos, entró en el podio de los parecidos con la madre del ex Barcelona. Aparejado al juego de las redes, entre ambos mantienen una curiosa relación que nació unos días después de la eliminación de la selección argentina del Mundial 2006. Por ese entonces, sin tanta relevancia como sucede actualmente, Messi se hizo presente en un boliche de Bariloche y se sacó la foto con él y carca. También procedente de la industria musical, el vocalista Walter Velázquez, más conocido en el ambiente como El Mosca, de la banda Dos Minutos, y Joaquín Levington, cantante de Turf y ex Masterchef, cierran la extensa lista. La imagen de Messi, además de ser valorada por su manera de jugar al fútbol, también llama la atención por sus múltiples tatuajes, una costumbre a la que no le escapan la mayoría de los futbolistas. En total, la pulga tiene 15 sobre su cuerpo. Uno de los primeros que se conoció fue una flor de loto, de la que tiene ubicada en el brazo derecho. Luego, otros destacados son el ojo de su mujer, Antonella Rocuso, y la fecha de nacimiento de ella y de sus tres hijos, Thiago, Mateo, Ciro. En su pierna, capaz como el más visible de todos, aparece el mítico número 10 que luce en la selección argentina. Seguimos hablando de Messi y vamos a ver ahora una de las últimas anécdotas que pasó en el último partido de Argentina contra Ecuador. Aunque no fue la figura del partido entre las selecciones del Ecuador y Argentina, Lionel Messi llegó al estadio monumental Banco de Pichincha para ser la estrella albiceleste de la noche. El rendimiento del 10 del equipo argentino no fue admirable. Antes del pitazo inicial, el astro del Paris Saint-Germain sí fue ovacionado por el público ecuatoriano en dos ocasiones, porque lo veía jugar en Guayaquil un encuentro oficial por primera vez con 34 años de edad. Probablemente ocurrió el primer tiempo cuando algún seleccionado ecuatoriano intentó acordar el intercambio de camiseta con Leil. La cámara del teléfono del Relacionista Público de Barcelona SC Luigi Magiavelo habría captado ese momento, aunque el canal de fútbol en YouTube muestra a Bayron Castillo durante el festejo de la clasificación al Mundial de Qatar pospartido, mostrando con elocuencia una camiseta que tiene el número 10 en el dorsal y el nombre del séptuple ganador del Balón de Oro. Según se observa en el video publicado en la cuenta de Instagram de Maquiavelo, Castillo interviene en el instante de los roces entre los jugadores ecuatorianos y argentinos que derivaron en un tumulto. Castillo funge de mediador entre Carlos Grueso y el hombre del Paris Saint Germain tras los reclamos de Rodrigo de Paul. Lo demás es un diálogo entre los tres referidos. En tanto que las imágenes del canal de fútbol dan cuenta de un emocionado Castillo después del partido presumiendo una camiseta del albiceleste que tiene el nombre de Messi, Joao Rojas de Emelec y Jordi Caicedo del CSKA Sofía quedaron asombrados. Pero una cámara exclusiva del canal argentino TIC Sport muestra que tras el pitazo final, Leo Messi intercambia su camiseta con el lateral izquierdo del Villarreal, Pervis Estupiñán, contra el que tuvo un enfrentamiento en la liga cuando jugaba para el FC Barcelona. Con el estadio monumental abarrotado por unas 59.000 personas por primera vez tras las restricciones de la pandemia de COVID-19, la tricolor cerró la eliminatoria clasificatoria a Qatar con un empate a 1 frente al albiceleste y terminó en el cuarto puesto de la tabla con 26 unidades. Vamos a hablar ahora de Mbappé y es que el francés ha pasado de la invitación del Mundial de Qatar para el sorteo. Ya vuela mundial por todos los rincones del planeta fútbol y eso que todavía restan algo menos de 8 meses para que arranque el torneo. Pero los últimos billetes y el sorteo del próximo viernes han puesto en modo Copa del Mundo a los amantes del balón. Doha acogerá un evento en el que se conocerá la fase de grupos y el cuadro de la cita mundialista hasta la final. Una cita en la que no estarán Kylian Mbappé pese a haber recibido una invitación formal. Así lo aseguró la equipe este miércoles. El prestigioso rotativo francés agregó en su información que el delantero del Paris Saint-Germain se ha negado porque cree que, al no ser el capitán de la selección francesa, aquel no es su lugar. Esta fuente añadió que, desde hace semanas, ha habido contactos entre Qatar y la Federación Francesa de Fútbol para poder contar con Mbappé en el sorteo. Los organizadores querían su presencia por la gran relevancia que tiene en el mundo del fútbol y por el hecho de que los dueños del Paris Saint-Germain se ubiquen en el país árabe. Pero el 7 se negó y seguirá el viernes el acto a distancia. Vamos a hablar ahora del central, que quieren tanto el Paris Saint-Germain como el Real Madrid. El Paris Saint-Germain quiere seguir una política financiera más segura durante las próximas temporadas. Pero eso no quiere decir que no tengan en mente varios fichajes que pretenden realizar de cara a la siguiente campaña. Y es que jugadores como Kylian Mbappé o Di María se marcharán con total seguridad y necesitarán de refuerzos de calidad si quieren seguir compitiendo por lo máximo. De hecho, el equipo francés no solo quiere centrarse en la parte ofensiva, donde sí que pretende destinar más recursos, sino que también quiere realizar fichajes de carácter defensivo para mejorar la calidad en la parte de atrás, ya que la llegada de Ramos entre lesiones y puesta a punto no ha sido del todo eficaz. Es aquí donde entra el nombre de Georges Koundé, el central del Sevilla Fútbol Club de 23 años que ha llamado la atención de media Europa. Tendrá que competir con otros equipos de la Premier League y también con el Real Madrid, ya que el defensor galo es uno de los futbolistas más cotizados a nivel defensivo. El Paris Saint-Germain baraja otros nombres como el de Ruediger, pero Koundé es uno de los más sonados y más viable para el equipo de París, ya que las relaciones con el Sevilla, que también está interesado en Draxler, son bastante buenas. Esto coloca a les parisienes en una situación favorable con respecto a su posible fichaje, aunque tendrán que desembolsar al menos 50 o 60 millones si quieren concretar el traspaso. El futuro de Koundé es una incógnita, pero es bastante probable que salga del Sevilla, como así estuvo a punto de salir el verano pasado, y el Paris Saint-Germain es uno de los mejores postores en esta puja. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!